Música 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 El hijito de mi cuarto Con luz de neone Prendemos doblones Y te lo hago con cone Que los vecinos se escuchen Que las camas tiemblen Al radio más volumen Que por ley el humo sube Oh Juntos hasta la tumba, como pepina y tortón Tú mi bombón, yo tu chacalón A ti se juega sentimiento, pero no corazón Tú eres mi extranjera, yo tu rey Salomón Vivele en 3D, ponte los binoculares Hoy lo haremos sobre nubes lentriculares No somos nada, pero siempre nos comemos Desde niño nos vemos y qué rico me hace La le la le pa, la le la le pa, la le la le pa, pa Candy, crush Pa, la le la le pa, la le la le pa, pa Candy, crush Pa, la le la le pa, la le la le pa, pa Candy, crush Pa, la le la le pa, la le la le pa, pa Candy, crush No sé qué tiene, pero algo más ferry Quedamos en la lona, viendo la tierra Al que le dice el novio, a ti te dice perra Y el mismo tiene la culpa que conmigo te duela Yo soy tu clase de yoga, tu gym O acupuntura, rompiendo el sprint Tu pepa, tu droga, tu vaso, tu link Y te dejo con ganas de ponerle fin Amo ese Durano y tu esta berenjena, nena Soy tu lobo y tu mi luna llena Se pone diabla si yo soy candela Ta tan rica que da ganas de la ambela Me vi en revés, algo diferente Trato, no es mi mente Qué rico se siente Pa, la le la le pa, la le la le pa, pa Candy, crush Pa, la le la le pa, la le la le pa, pa Candy, crush Pa, la le la le pa, la le la le pa, pa Candy, crush Pa, la le la le pa, la le la le pa, pa Candy, crush Y si tamo junto y no ves el cabrón Dile que no me botes frase ese mamón Tú me has visto en acción, yeah, qué peliculón Dile que yo soy el malo que robo tu corazón Te invito por ahí a una parranda No jalocamos y después de eso te doy tu tanda Siempre en Saiyajin como a ti te encanta El revés como a ti te encanta Coca-Cola no se compara con Pepsi Yo no me siento mal, yo me siento sexy Soy liberal como el fútbol de Messi Deja ese imbécil y diríguete a mi cuarto Con luz de neones Prendemos doblones y te lo hago con cones Que los vecinos se escuchen Que las camas tiemblen A radio más volumen De por ley el humo sube Uh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh 220 baby, 220 baby Oh 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 Vos soy Jemma Pell La Gótica Que hice Fader de Charaway Que hice Rimpu En el Bomba No hay plotter